¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy amigos y amigas vengo a enseñaros una defensa muy pero que muy guapa en el mapa de banco Con ella podréis ganar muchas rondas en defensa muy fácilmente Pero antes de pasar con el vídeo es cierto que bueno si dejáis un like y una suscripción al canal Pues la verdad que se agradece bastante Y aparte si podéis activar la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vais subiendo al canal Mejor que mejor y yo os lo agradezco bastante Y ahora si que os dejo con el vídeo de la mejor defensa o por lo menos la que a mi más me ha funcionado Cuando juego el mapa de banco espero que os mola un montón y ahora si que si pasamos con el vídeo vamos allá Como he dicho esta pequeña estrategia se utiliza en el mapa de banco Y principalmente se usa en las zonas de taquillas abajo del todo y en la zona de archivo En este caso como viene estaréis viendo ahora mismo una partida en el mapa de banco Estamos con Castle y se viene conmigo un arco que es el Lesion Para que os hagáis una idea el operador más importante de esta estrategia es Castle Lo que vamos a hacer con este personaje es sobre todo hacerle perder tiempo a los atacantes Que en este caso van a tener que pusear a la zona de open area que es donde estamos nosotros La segunda persona que se viene conmigo se puede coger un Lesion, un Katkan o un Pulse Da exactamente igual Y como bien he dicho antes nos subimos directamente a open area que es donde nos vamos a quedar nosotros Abrimos las dos trampillas que están dentro de punto y reforzamos las tres trampillas que están arriba de open area Nosotros como somos Castle lo primero que hacemos es abrir las dos trampillas que están dentro de punto Subirnos para open area y poner tanto un Castle en la puerta doble de cocina Aparte si hay un Jager o un Wamai en tu equipo perfectamente puedes subir y poneros algún que otro ADS o Wamai En la ventana que da hacia afuera del punto es decir para Callejón Es por la ventana que más presión nos van a hacer y más utilidad nos van a lanzar Así que algún que otro ADS no vendría nada mal Como bien estáis viendo lógicamente no hay suficientes refuerzos para reforzar la parte de archivo y la parte de cocina Así que en esta zona de open area que es la que más van a atacar los atacantes en este caso Hay que tener muchísima comunicación con tu compañero Y saber en todo momento por donde te están puseando o por donde te están disparando los atacantes Y por cierto sois dos se pueden hacer un mogollón de cosas Puedes distraer a una persona para que tu compañero se esconda, le asome por otro lado y se lo cargue muy fácilmente Cuando impedimos que los atacantes en este caso se hagan con open area Nos aprovechamos de la apertura que hicimos al principio de ronda de las trampillas En este caso como bien habréis visto hay un pequeño ángulo que si te tumbas del todo Puedes ver la puerta de servidor completamente Y puedes saber cuando están plantando y cuando no porque lo ves al completo Esto lógicamente transmite muchísima seguridad y tranquilidad para los otros operadores que en este caso estén dentro de punto Y también os digo una cosa si en este caso ya os dejan de atacar o pasan de atacar open area Ya os digo que tenéis prácticamente la ronda ganada Y ahora chavales pasamos con la ronda de archivos Donde hacemos exactamente lo mismo ahora conectamos directamente con la zona de oficina Y ponemos los mismos castle que hemos puesto para la zona de abajo Los ponemos aquí para la zona de archivos Quiero decir uno para mármol, otro para cuadrado y otro para la zona de callejón Como digo si lo podemos acompañar con varios ADS pues la verdad que muchísimo mejor Abrimos las dos trampillas que en este caso dan para abajo taquillas Y se quedan dos personas en open area y dos personas dentro de punto Y lógicamente la última y quinta persona se puede ir a romear o a donde él quiera Como si se quiera ir a Madrid fuera del punto Lo que pasa con todo esto es que si en este caso tenemos a Kaid disponible Lo cojamos Porque si que es cierto que en este caso puede subir perfectamente una Ivana por arriba Y abrirnos las trampillas Si que es cierto que si pasa eso nos complica muchísimo a la hora de defender o de seguir defendiendo en open area Pero como digo con Kaid estaría solucionado Eso si si nos tenemos que ir de open area con que le hagamos perder un poquito de tiempo Ya vamos muy pero que muy bien Nos tiramos por las trampillas que he abierto de taquillas Y aguantamos porque no por si se tropea alguno por alguna trampilla y lo podamos matar Que fue lo que paso en este caso nos empezaron a abrir los techos Nos complicaron muchísimo el quedarnos ahí Nos tiramos por las trampillas y yo por lo menos esperé a que una persona piquease Por la trampilla de arriba del todo Lo cual me llevó a pegarle un buen tiro en la cabeza y llevarme una kill bastante buena de ahí Que por cierto fue una pena porque no ganamos esa partida de milagro Porque esa persona tenía el defuser y literalmente habíamos hecho una rotación muy pero que muy buena En este caso la gente que había en punto había muerto muy pero que muy rápido Y se habían quedado las dos personas que estaban fuera de punto Entonces lógicamente es más fácil que nos pillen y más fácil que nos maten En este segundo intento en archivos me quedo yo esta vez en punto Me sigo cogiendo a castle Hago exactamente lo mismo que empezamos a hacer en la bomba de abajo de taquillas Y ahora lo que pasa es que me quedo en punto y la verdad que fue bastante bastante bien Aparte hice una cosa que la verdad hizo que la ronda literalmente la ganásemos en cuanto tomé esa zona Fue una partida bastante bastante dura porque literalmente fue una ranked que duró bastante Yo lógicamente la he recortado para que solamente saliesen las rondas de defensa Porque es una partida que consiguen empantarlos Es una partida que llegamos al 3-3 Y una partida bastante bastante igualada La verdad que me gustó bastante y por eso estoy haciendo este vídeo Y sobre todo esta estrategia en el mapa de banco En estos dos puntos que la verdad que por lo menos a mi y las veces que la he utilizado Me han servido bastante Y fíjate que tampoco es una defensa para nada del otro mundo Pero sí que es cierto que necesitas muchísima comunicación con la persona que estás defendiendo Y sobre todo tener muchísima confianza Porque es que literalmente los atacantes prácticamente 4 te van a venir a atacarte a ti a esa zona Así que nada gente espero que os haya molado este vídeo Espero que os haya molado esta pequeña defensa Y veo que apoyáis muchísimo este vídeo Y bueno me dejéis abajo en los comentarios que defensa queréis o que estrategia queréis que os enseñe en este caso en diferentes mapas de 3-6 Si veo que recibe muchísimo apoyo este vídeo pues lo haré sin ningún tipo de problema La verdad que hoy tenía bastantes ganas de hacerlo y yo creo que ha quedado bastante bastante bien Así que como digo siempre gente un gusto Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que bueno un like y una suscripción se agradece muchísimo Activaos la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vais subiendo al canal Así que gente me despido Más vídeos el día de hoy Espero que os haya molado este Y nos vemos en la próxima Chao gente un placer Adiós Chao 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 Chao